Amo gloria a Dios hermano, a el sea la gloria, la alabanza de su pueblo que levanta sus manos al cielo y le da gracias, reconociendo al Señor reconociendo su gracia, su misericordia, su amor infinito, su bondad, su poder a el le damos toda la gloria hermano, si estas agradecido de eso dale gracias Gloria al Señor, gloria a Dios, Dios nos bendiga a todos, dispuestos a alabar a Dios dispuestos a darle la gloria, con ánimo, con júbilo, aleluya Dios nos bendiga a todos hermano y invítale a abrir sus Biblias, abran sus Biblias y busquen el Salmo 139 y así le damos lectura a la palabra en el nombre del Señor Jesucristo y comenzamos así, en el nombre del Señor Jesucristo dice así el Salmo 139 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme percibe desde lejos mis pensamientos, escudriñas mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí oh Jehová, tú la sabes toda por detrás y por delante me rodeas y sobre mí tienes puesta tu mano tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, demasiado alto es, no lo puedo alcanzar a dónde me iré lejos de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia si subo a los cielos, allí estás tú y si en el Seol trato de acostarme aquí, allí tú estás si tomas las alas del alba y emigrar hasta el confín del mar aún allí me alcanzaría tu mano y me agarraría tu diestra si dijese al menos las tinieblas me encubrirán el día se tornará noche alrededor de mí ni aún las tinieblas encubren de ti y la noche es tan luminosa como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz porque tú formaste mis entrañas tú me tejiste en el vientre de mi madre te alabo porque formidables y prodigiosas son tus obras prodigios soy yo mismo y mi alma lo sabe muy bien nos fueron encubiertos de ti mis huesos aún cuando en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión lo veían, veían tus ojos mis días estaban previstos, escritos todos en tu libro sin faltar una de ellas así que cuán precioso me son oh Dios tus pensamientos cuán grande es la suma de ellos si los enumeros se multiplican más que la arena si llego al fin aún estoy contigo ah, si matases al malvado si los hombres sanguinarios se apartaran de mí porque ellos hablan de ti engañosamente tus enemigos se rebelan en vano contra ti no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos los aborrezco por completo los tengo por enemigos míos escudriñame oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno Señor eso es amén hermano si Señor cuantos piden eso al Señor a ese a la gloria bendito es su nombre cuantos pueden decir en esta tarde y levantar su mano y decirle Señor guíame por el camino eterno Señor por la senda de justicia Señor gracias, vamos a darle gracias incline su cabeza mi hermano y mi hermana cierra tus ojos tengamos respeto, reverencia en este lugar para orar y ponernos en las manos del Señor Padre nuestro en el nombre de Jesucristo reciba gloria, honra, honor y alabanza le damos toda la alabanza a usted porque el único digno de adoración es usted Señor todo lo que hiciste toda tu creación todo lo que formaste te adora y te da la gloria Señor cuantos más nosotros aquí Señor que estamos redimidos por tu sangre y que hoy estamos reunidos en el mejor lugar que pueda haber en Cristo Jesús Señor para darle la alabanza para darle gloria para darle gracias ser agradecidos reconocer tu grandeza reconocer tu poder reconocer tus misericordias reconocer que hoy es la oración del justo reconocer que eres nuestro sanador que eres nuestro salvador gracias Señor gracias te damos en el nombre de Jesucristo y ahora este servicio lo ponemos en sus manos y que se haga su perfecta voluntad usted que todo lo ve y conoce todas las cosas conoce a cada corazón que está aquí sea propicio en esta noche hablando a las almas Señor en el nombre de Jesucristo bendice al predicador de esta noche que tu palabra Señor sea predicada con libertad que tu santa unción esté sobre él y en cada canto que vayamos a entonar tu glorioso Espíritu Santo dirigiéndonos y que este pueblo se regocije al abrir sus labios con un corazón honesto y sincero con un corazón con convención con convencido Dios mío de que lo hacen para tu gloria Señor se gocen, se alegren y sepan que te alaban Señor que no es cantar por cantar es un clamor es algo en el alma Señor en el nombre del Señor Jesucristo reciba la gloria de este pueblo que ellos de su corazón alaben tu nombre y que te den toda la alabanza tanto jóvenes, niños, ancianos todo lo que respire aquí en este lugar te dé la gloria te dé la honra y te dé la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo gracias Señor gracias Él es mi paz ¿cuánto pueden decirlo en esta tarde? aquí las hermanas ¿cuánto pueden decir? Él es mi paz todas mis cargas las pongo sobre Él toda mi ansiedad sobre Él toda mi angustia todo lo que soy lo pongo ante Él Aleluya Gloria a Dios hermano Señor Dígalo 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 Él lo ha roto todas mis cadenas, vive en mi paz, vive en mi paz. Él lo ha roto todas mis cadenas, vive en mi paz. Él lo ha roto todas mis cadenas, vive en mi paz. Él lo ha roto todas mis cadenas, vive en mi paz. Él lo ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él lo ha roto todas mis cadenas. 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 Él es mi Padre Dios humano, confiéselo, abre su labio y confiese, confiese, Él es mi paz, Él es mi refugio, Él es mi roca de salvación, Él es mi castillo fuerte, Él es mi todo, déjalo mano, tiene que confesarlo, tiene que confesarlo, dígale mi paz Señor, no tengo a donde ir, Él es mi paz Señor, aleluya, hecho toda la gracia, Él cuidará, Él cuidará, Señor, aleluya, Él es mi paz, 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 eso es hermano, aleluya, ¿cuándo lo creen hermano? Y Él dijo, echa tus cargas sobre Él, echa tus cargas hermano, solamente alábales, solo alábales, aplauden hermano, dale gloria, está aquí para darle gloria a Dios, aleluya, no somos espectadores, somos adoradores, aleluya, a Él sea la gloria, alábenle, alábenle hermano, esa es la parte nuestra, alabar a Dios, y darle alabanza a Dios, gócese con el Señor hermano, gócese con el Creador de los cielos y la tierra hermano, aleluya, te alabarán, oh Jehová, a todos los reyes, y este pueblo también te alaban. Aleluya Aleluya Ese Aparece Todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque tu hija diğer tu boca, cantarán, oh Jehová, osc encuentra tu boca, ¿estamos desintemperé?" Por si la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová asciende al humilde, la vida de Dios a la eterna y vos. Que alabarán a los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, que se han oído lo dicho de su broma, y cantarán de los caminos de Jehová. Que alabarán a los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, que se han oído lo dicho de su broma, y cantarán de los caminos de Jehová. Por si la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová asciende al humilde, la vida de la eterna y la gloria, que la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, que Jehová asciende al humilde, la vida de Jehová es grande, y fue mi rey, y fue mi rey, que se han oído lo dicho de su broma, y cantarán de los reyes de la tierra, que se han oído lo dicho de su broma, y cantarán de los caminos de Jehová. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Cristo es mi Rey ¡Oh, cuantos de amistad! Cristo es mi Rey ¡Oh, cuantos de amistad! Todos los días cada pasadro al canto ¡Oh, aleluya! Cristo es mi Rey Cuando los santos más cercan En la Pantia celestial De moro el flor ¡Jumbo el rey! Cuando los ángel marchen ya O sea la patria celestial Que el gobernador Cuando los ángel marchen ya O sea la patria celestial Que el gobernador Ahí estaré Y esa alegría no va a salir Y esa alegría no va a salir No va a salir esa alegría no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, cae Lo mal es, sale, sale No sé que empieza la mano el Señor El fuego cae, cae, cae Lo mal es, sale, sale Y el fuego cae, cae, cae Lo mal es, sale, sale Alaban al Señor Y esa alegría no va a salir esa alegría no va a salir El fuego cae, 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 cae El fuego cae, cae, cae Y los creyentes se alaban al Señor El fuego cae, cae, cae Lo mal es, sale Aleluya Aleluya El fuego cae, 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 cae Lo mal es, sale, cae Al Señor Y el fuego cae, cae, cae Lo mal es, sale Y los creyentes se alaban al Señor Aleluya Aleluya Se va la flojera Se va la presión Se va la presión Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo ¿Cuántos se sienten con libertad de alaban a Dios? ¿Cuántos se sienten libres allí y decir ¡Gloria a Dios! Aleluya Que nada le impida decir gloria hermano Nada le impida decir gloria a Dios El fuego cae, cae, cae Y los creyentes Si Y los creyentes Y los creyentes Salaban al Señor Y el fuego cae, 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 cae Lo mal es, sale, cae Se sale, se va Se va todo hermano Y los creyentes Salaban al Señor El fuego cae, cae, cae Lo mal es, sale, sale Aleluya Aleluya El fuego cae, cae, cae El fuego cae, 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 cae Y los creyentes Salaban al Señor Y los creyentes Salaban al Señor Los creyentes Los creyentes Los creyentes Los creyentes Alaban, alaban a Dios hermano Los creyentes Alaban a Dios Aleluya Saben Saben lo que adoran Somos adoradores De un Dios vivo Y los creyentes Alaban al Señor No les impide el calor No les impide nada decirle gracias Señor Levante sus manos Levante sus manos al cielo ahí Y dele gracias Dele gracias Aleluya Gloria al Señor hermano Gracias Tu eres mi gozo Señor Tu eres mi alegría Señor Vengo a buscar una bendición Señor Vengo a buscar una bendición Señor Si usted viene a buscar una bendición en esta noche Ahí donde está Levante sus manos y dígale Señor Vine a buscar una bendición Y sin ella yo no me voy Señor Pídasele hermano Pídasele hermano Pídasele al Señor Y dele gracias Gracias Aleluya Gracias Señor Amén Amén Si Señor Que bueno es alabar a Dios en el Espíritu hermano Todos juntos unánime dándole gloria a Dios verdadero Que usted se pueda soltar de las presiones Con los que hacieren de los afanes de la vida Y que usted tenga el Espíritu el alabanza Y alabe a ese Dios bendito Digno de gloria Paz de mi vida Dejo de ti Paz de mi vida Un reflejo de ti Un reflejo de ti Que sea una falta Encinta por tu mano Donde todos puedan ver Paz de mi vida Paz de mi vida Paz de mi vida Y que sea una falta Paz de mi vida Paz de mi vida Le damos que Dios los guarde Amén, Amén el Señor te bendiga hermanos pueden sentarse en el nombre del Señor y sean todos bienvenidos a la casa del Señor Amén, Amén, Amén Aleluya, Amén así que en esta tarde sean todos bienvenidos quien nos visita por aquí, por este lado levante la mano son todos de aquí, por acá todos somos de aquí y por allá Amén somos todos de aquí ya están los hermanos ¿de dónde que son? del sector uno hermanos, Dios te bendiga bienvenidos, Amén Dios les guarde bueno en esta tarde tenemos aquí a varios predicadores hermanos dice Amén hermano Amén y Aleluya entonces quisiera que todos predicaran pero no pueden predicar todos a menos que se queden cuatro días ¿verdad? Amén hermano entonces este hoy nos ha predicado uno y los demás nos van a saludar ¿verdad? sí, Amén y estuvimos en una reunión de pastores hermanos bien buenas ¿sabes? sí había bastante expectativa había bastante tensión pero Dios tomó el control y el domingo y nos ayudó y salimos vivos hermanos sí así que el Señor le bendiga bueno entonces en esta tarde vamos a pasarle para que nos saluden ¿verdad? voy a pasar a los que saludan brevemente y el último que se quede es el que nos va a predicar ¿está claro? Amén así que esa es una revelación hermano ¿qué dicen ustedes? Amén así que vamos a pasarle mano a Alexander después de Guaman para que nos saluden Amén Aleluya Dios les bendiga ¿cómo dice el más contento en esta noche? ¿cuántos vinieron agradecidos del Señor a este lugar? cuando usted tiene agradecimiento en su corazón usted levanta las manos cuando usted levanta sus manos eso significa que tiene victoria Amén no hay derrota para la novia no señor hay victoria para la novia Amén ¿cuántos lo creen en esta hora hermano? la palabra nos llama a nosotros los conquistadores Amén ¿alguien cree eso en esta hora? Amén el diablo ha conquistado todo ha conquistado los reinos ha conquistado presidente ha conquistado las religiones pero hay algo que él no puede conquistar Amén y esa se llama la novia de Jesucristo Amén porque en el corazón está Cristo morando en estas preciosas hermanas y en estos hermanos que están en este lugar también ¿cuántos creen que Jesucristo está aquí? las denominaciones miran hacia arriba y piden mirando nosotros sabemos que él no está allá nosotros sabemos que él ya está aquí Amén hay ángeles en este lugar en esta noche ¿cuántos creen que hay ángeles en este lugar hermano? yo creo que hay ángeles en este lugar Amén y ese Espíritu Santo que está morando en usted no le permite que el diablo en esta hora entre no hermano usted está verdad aleluya fortificado reforzado todo lo puedo en Cristo que me fortalece dice el apóstol ¿cuántos lo creen en esta hora? ¿alguien puede decirle allí aleluya con su mano levantada todo lo puedo en Cristo ya vas conmigo 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 todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahora díselo a tu hermano que tienes al lado dile todo lo puedo en Cristo hermano aleluya bendito el nombre del Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece con él morando allí no hay derrota para los hijos de Dios hermano ¿sabe qué es lo que pasa? que el diablo se equivoca como se equivocó con David mirándolo de afuera mirando diciendo que no somos nada ¿cuánta gente le ha dicho a usted que usted no es nada? ¿cuánta gente lo ha mirado y lo ha subestimado por lo que está por fuera? aleluya así subestimó al diablo a David por lo que estaba por fuera pero había un poder dentro de él amén y así yo creo que esta novia tiene un poder ¿cuánto lo creen en esta hora? la super raza está aquí en esta hora hermano la mejor clase de gente está reunida en este lugar y alguien tiene que saber que Dios tiene hijos en la carruseña que Dios tiene hijos en este lugar que le creen a Dios ¿cuánto le creen a Dios? Dios le bendiga Dios le guarde aplauda fuerte para Dios que la gloria sea para Dios aleluya amén vaya agarrando sí amén hermano esa es como una piñata que le van dando y va cayendo y va cayendo hasta que se reviente hermano estaban con los ojos morados de bendición porque hubo una piñata que se agarraron hermano ahí va a morar la gente bueno así que comience a caer cayó algo gloria a Dios y cada quien le echa un palo le echa un palo le echa un palo aleluya hasta que la piñata suene como que ya ya va a reventar amén así que cada uno le da un palo a la piñata y la bendición es que así que Dios le bendiga pues hermano amén bueno escuchemos nuestro hermano Freddy Velasquez allá de Puerto La Cruz amén aleluya cuánto están contentos en esta noche cuánto vienen a gozarse una vez más de la palabra cuánto le dan la gloria a Dios Dios le bendiga Dios le bendiga a todos aleluya hemos venido a buscar lo que sabemos que nos corresponde hemos venido a buscar la palabra porque la palabra es la que nos da la vida la palabra es la que nos da bendición la palabra es la que nos fortalece como dice la palabra todo lo puedo todo lo puedo en Cristo en Cristo que me fortalece la fortaleza viene precisamente cuando usted se queda con la palabra y la palabra viene esta noche para usted y si hay alguien que está caído que necesita de Dios en esta mañana en esta noche esa es su oportunidad que no vaya que no se vaya de aquí como entró sino que se vaya con lo que ha venido a buscar la palabra amén agradecido el señor están cuántos están agradecidos el señor cuánto le dan gloria a Dios cuánto dicen amén la gloria es para Dios bueno tenía verdaderamente tiempo años que no sabía de ustedes bendito solamente a mi amigo aquí Rubén bueno mi amigo donde está por aquí Darwin donde está por ahí mi amigo Darwin donde está Darwin usted bendiga hermano Darwin si recordaba la última vez que estuvo aquí que le preguntaba al hermano cuando vino el hermano creo que fue de Ecuador verdad si desde allí si y en la reunión pasada que debe venir y cuando iba a salir cayó un palo de agua recuerda verdad bueno y me quedé allá y le dije bueno vamos a abortar esta misión porque bueno y ahora Dios me da la oportunidad de poderlos ver nuevamente bueno les traigo saludos de los hermanos allá del oriente específicamente Puerto la Cruz la caraqueña por ahí estamos a la orden ¿saben? no necesitan invitación las puertas están abiertas claro se cierran de noche por seguridad pero están abiertas para todos ustedes bueno que Dios les bendiga que Dios les guarde aleluya el hermano el hermano nos dice ahora que le tocó bailar con la más fea son expresiones que cada quien amén aleluya cada pastor tiene su verdad su parte aleluya amén entonces Dios le bendiga también el hermano Pedro para que se ponga de pie el hermano Pedro ayuda por allá póngase el hermano Pedro allá en el lugar de Puerto la Cruz también Dios le bendiga amén el hermano dirige culto allá en ¿cómo que se llama allá hermano Pedro? ¿cómo se llama el lugar donde Cueva de Guaniri Ajá el Chapulún el Chapo allá los nombres son así Chapulún Chapulún el Chapulún ¿cuál era otro nombre? Sí Ajá El Maco El Maco Aleluya Sí Amén hermano nosotros íbamos para el Maco y le decíamos a la gente ¿dónde queda el Maco? decían ¿a dónde hay? ¿qué será el Maco? le decía yo hasta que llegamos y le pregunto al hermano Mike hermano Mike ¿qué es el Maco? me dice el Mamón hermano ah con razón la gente dice ¿a dónde hay? ok aquí le decimos Mamón y ahora le dicen el Maco ya sabe ya oye amén no le voy a estar dando Maco a los niños Dios me le bendiga amén bueno entonces está aquí nuestro hermano el hermano José José ven hermano José amén para que nos salude aquí de allá de su de Ojeda el doble del hermano Daniel Dios le bendiga no sé quién es el hermano Daniel Señor les bendiga a todos en esta noche estamos contentos de estar en este lugar por la gracia del Señor nos ha permitido estar aquí los caminos del Señor son así son misteriosos yo no venía con planes de estar aquí pero él ha permitido que estemos aquí en esta noche me contenta saludarlos a todos verlos porque les amamos y desde aquel momento que ustedes estuvieron allá en su de Ojeda bueno les amamos aprendimos a amarlo y sabemos que aquí hay pueblo del Señor en este lugar que el Señor bendiga cada corazón sincero cada corazón honesto en esta hora porque eso es lo que está buscando el Señor ¿sabe? ¿cuántos creen que él está aquí? el hermano les preguntaba y los animaba él está aquí porque él dijo donde estén dos o tres congregados en mi nombre allí estaré yo en medio de ellos y él está aquí y le va a mirar solo una sola cosa a usted y es su corazón bienaventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? el limpio de manos y puro de corazón él vino a verte fue tu corazón él no vino a verte la cartera cuánto tienes la ofrenda que diste cómo viniste vestido para la casa del Señor tenemos que venir de la mejor manera que nosotros tengamos la mejor ropita y todo pero él ve una sola cosa en esta noche y es nuestro corazón así que Dios bendiga cada corazón en esta hora un corazón sincero honesto receptivo a la palabra del Señor porque yo he venido a buscarlo a él en esta hora yo creo que él está aquí y yo sé que él no va a hablar por medio de su palabra así que tomemos la actitud correcta hacia la palabra porque aquí está él y él va a ver eso lo que nosotros la actitud que nosotros tengamos hacia su palabra y cuando él esté aquí y usted esté allí aceptando la palabra con un amén aceptando la corrección aceptando la bendición lo que el Señor nos esté diciendo ahí él va a estar sellando esos corazones y que la bendición de Dios que es la que enriquece y le añade tristeza vaya en nuestros corazones al salir de este lugar en victoria los hermanos ya lo animaron todo lo puedo en Cristo que me fortalece y somos un pueblo victorioso así que continuemos adelante en medio de luchas y pruebas porque juntos llegaremos el Señor les bendiga a todos amén aleluya amén hermano bueno entonces llegó el momento de la palabra sí vamos a estar de pie pues en el nombre del Señor aleluya si preguntan por mí díganle por mi pregunta diles que tomé el camino que tomó Jesús diles que siguen el camino que tomó Jesús diles que siguen a Cristo diles que tomé el camino que tomó te conduce al Padre diles que siguen a Cristo estoy diles que tomé el camino que conduce que siguen diles que siguen el camino que tomó Jesús diles que siguen diles que siguen diles que siguen que siguen diles 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 que siguen amén 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 mire salieron salieron tres millones pero usted fue el que entró ahí porque era usted así que para empezar ya usted ganó entre tres millones usted compitió y ganó O sea, ya usted es un campeón Por eso es que Dios no patrocina fracasos Aquí el único fracasado, usted sabe quién es Sí o no, por eso es que Él te dice Eres un fracasado Has perdido el tiempo en la iglesia Esto no es para ti Porque uno ve que Él es el fracasado Pero nosotros sabemos por revelación Aleluya Que antes de la fundación del mundo Ya Dios había pensado en nosotros Recuerda, Dios pensó en ti Es usted y es usted y no hay más nadie, es usted Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, ese es asunto de Él Pero es usted El día que usted fue salvo, miles se perdieron Así que estamos contentos esta noche Asustados, es normal Porque esto no es cualquier cosa Estamos predicando nada más y nada menos que A la novia del Señor Jesucristo Así que venimos con mucho temor y temblor Porque daremos cuenta por cada palabra que hablemos Te saludamos en el nombre del Señor Jesucristo Por allá está mi amada esposa y mi hija Que nos acompañan en este momento Y bueno, creo que fue el mes pasado que estuvimos aquí también O el antepasado ¿Cuándo fue que vino Fidel? Y la reunión pasada que se nos fue la luz Nos llovió y quedamos oscuras Pero la fiesta sigue Porque el mundo está en densas tinieblas ¿Sí o no? Pero en medio de esa oscuridad El Señor dijo Levántate Ha llegado tu hora Ha llegado tu luz Amén Para el mundo oscuridad Para las naciones tinieblas Para la iglesia oscuridad Pero levántate tú Y resplandece Porque ha llegado tu hora Y la gloria de Jehová será vista Amén Somos los reflectores Estamos reflejando un reino Dando a conocer Aleluya Un reino Dijo Pablo Somos embajadores de Dios Así que Dios les bendiga Saludamos a nuestros amigos Nuestros ministros Pensaba que esta noche Pero no fue así Será para la próxima Quiero aprovechar el tiempo entonces Porque aquí salen temprano ahora Yo no sé cómo van a ser esta noche Porque como esto es cada mes Libro de Génesis capítulo 24 Una escritura muy conocida por todos Génesis capítulo 24 Aleluya Voy a leer el verso 57 En adelante En el nombre del Señor Jesucristo Ellos respondieron entonces Llamemos a la doncella Y preguntémosle Y llamaron a Rebeca Y le dijeron Irás tú con este varón Y ella respondió Si Iré Entonces dejaron ir a Rebeca A su hermana Y a su nodriza Y a su nodriza Y al criado de Abraham Y a sus hombres Y bendijeron a Rebeca Y le dijeron Hermana nuestra Sé madre de millares de millares Y posean tus descendientes Las puertas de sus enemigos Entonces se levantó Entonces se levantó Rebeca Y sus doncellas Y montaron en los camellos Y siguieron al hombre Y el criado tomó a Rebeca Y se fue Padre te damos gracia En el nombre de Jesucristo Por darnos la oportunidad De reunirnos en esta noche Alrededor de tu palabra Cuando un mundo está pereciendo Señor Cuando un mundo está muriéndose Cuando la palabra ya ha sido decretada Para este mundo Sin embargo en esta noche Señor Todavía hay gracia en este lugar Todavía hay una luz Como aquel faro en medio del mar Aleluya Para guiar aquel que está perdido Señor permite que en esta noche Tu palabra Pueda alcanzar a ese elegido Porque para él fue que fue enviada Toma el control en esta noche En el nombre de Jesucristo Que sea tu Espíritu Santo En esta noche El dador de la palabra Que venga en esta noche Allá como los caminantes de Maús Señor Que nuestros corazones puedan arder Siendo encendidos por la palabra Sana cualquier cuerpo enfermo En esta reunión En el nombre de Jesucristo Amén y Amén Dios les bendiga Tomen asiento hermanos Bendito el nombre del Señor Aleluya Quiero hablarles sobre El levantamiento de Rebeca Un tiempo de levantarse Y montar Cuando miramos la palabra levantar Es moverse del lugar Pero para que algo sea levantado Tiene que estar caído De otra manera No pudiéramos levantarlo Verdad Usted No es levantado Cuando está de pie Usted Usted es levantado Cuando se cae Ahora hay dos cosas Que se parecen Pero no son la misma Que es despertar Y levantarse Usted antes de levantarse Primero se despierta No es así Nos despertamos primero Decimos gracias Señor Por este día Gracias por esta oportunidad Y luego es que nos levantamos Amén Aleluya Entonces Bendito el nombre del Señor Jesucristo Dice Es moverse del lugar Levantar algo Que está caído Poner algo en alto Que el que tenía Ponerlo en un lugar Más alto Que el que tenía primero Alabado el nombre del Señor O Abandonar un sitio Y moverse a otro Ahora Todos nosotros Estamos relacionados Con esta escritura Yo quiero que en esta noche Usted esté en el culto Lo queremos aquí En cuerpo Alma y espíritu Amén El culto es espiritual Amén Por eso es que No podemos Entender la palabra Si no subimos A ese nivel Donde está la palabra Por esa razón Hay mucha gente Que viene al culto Y en vez de salir mejor Sale peor Porque estuvo en el culto Pero el cuerpo Estaba ahí Pero él andaba Por otro lado Estaba metido en el problema Estaba aquí Estaba allá Pero yo quiero que en esta noche Dios nos ayude Y que todos podamos Ser atraídos A este lugar Y subir A ese lugar Donde el Señor Nos quiere hablar Nos quiere hablar En esta noche Siempre decimos ¿Verdad? Aleluya Que quizás no es Todo lo que se predica Lo que yo cacto Pero cuando estoy En el espíritu Dios me va a dar a mí Lo que yo necesito Yo tengo mi tema Aquí en esta noche ¿Verdad? Y quisiera Predicarlo en esta noche Pero el predicador Es el Espíritu Santo Y venimos Como esos instrumentos Para dejarnos Usar Por el Espíritu Santo Amén Para que el Señor Pueda hablar Todo predicador Dijo el profeta Trae sus notas Pero cuando venimos A este lugar Ahí está el predicador Y de repente Comenzamos por algo Pero de repente Nos movemos Él comienza A moverse Para este lado Y moverse Para aquel lado Es porque Hay alguien Jalando Hay alguien Que vino Señor Yo quiero una respuesta Yo necesito Que tú me hables Señor Amén Así que La escritura dice Que el que recogió Mucho No le sobró Y el que recogió Poco No le faltó Así que quizás Usted en esta noche Lo que el Señor Le va a dar Es un poquito Porque eso es Lo que usted Necesita en esta noche Pero habrá Alguien que Necesita más Alabado sea El nombre del Señor Todos nosotros Sabemos que Estamos viviendo En un tiempo Tremendo Estamos En el tiempo Del fin Si o no Ahora El fin Es un tiempo Puede ser El tiempo Del fin Pero En que tiempo Del fin Estamos Estamos Comenzando El fin O estamos Terminando El fin La escritura Nos dice Que iban A haber Señales Que nos Iban A mostrar En que Tiempo Del fin Nosotros Íbamos A estar Alabado sea El nombre Del Señor Y es muy Importante Que nosotros Sepamos Que tiempo Del fin Es que Estamos Viviendo Aleluya Porque mucha Gente Está creyendo Que falta Mucho Del fin Pero resulta Que por las Escrituras Y por el Mensaje Traído A través De un Profeta Dios Nos ha Mostrado Que estamos En el Fin Del fin Alabado sea El nombre Del Señor Por eso Es que Nos falta Mucho Estamos Listos Estamos Casi Listos Para salir Y es Muy Importante Cuando usted Va a viajar Siempre Hay que Chequear Hay que Estar Revisando Verdad Que hay De más Que hace Falta Que llevo Que no Que no Necesito Y el Profeta Dice Venimos A la Iglesia Para tener Un examen De conciencia Como Estamos Con Dios Si o no Alabado sea El nombre Del Señor Jesucristo Saben que Hay mucha Gente Que invierte Mucho Dinero Para Mantener Su cuerpo Bonito Para Mantener Su cuerpo Sano Y digamos Que en cierto Sentido Invertir En el cuerpo No está Malo La gente Quiere buena Salud ¿Verdad? Y entonces Todo eso Demanda Una inversión Pero la pregunta Es No importa Cuanto dinero Se invierta En el cuerpo Todos sabemos Que eso Se lo van a comer Los gusanos O no es así Se lo van a comer Los gusanos Esa naricita Esos ojitos Toda esa carita Bonita Eso se lo van a comer Los gusanos Pero la pregunta Ahora es la siguiente ¿Cuanto invertimos En el alma? ¿Cuanto invertimos En nuestra alma? Para nosotros Muchas veces Es tan importante Esa diligencia Esa cita Con el médico Porque Si llego tarde Entonces Me van a dejar De último Y la gente Madruga ¿Si o no? Cuando algo Es importante Cuando algo Te interesa Usted pone Todo su empeño ¿Verdad que si? Porque usted quiere Yo me voy temprano Porque quiero salir Temprano Pero la pregunta Es ¿A que hora Llega usted Al culto? El culto Comienza A las seis y media ¿A que hora Llega usted? ¿Ya se fueron Del culto? Estamos comenzando ¿Saben que Dios ¿Cuántos adoraban Ídolos aquí? Ninguno Ninguno adoraba Muñeco Le prendían vela ¿Si o no? Pero ahora No somos Idólatra ¿Verdad que no? De esos muñecos Pero el profeta Dijo La revelación Ahora yo sé Que es ser Idólatra Porque la revelación Me muestra Que es un ídolo La revelación Me dice a mí Ahora Que ese muñeco Eso no es nada Pero me muestra Que es un ídolo Y que es ser Idólatra Entonces Ser un idólatra Ahora Con esta revelación Es adorar O poner Primero Todo lo que pongamos Primero Que Dios Es un ídolo ¿Si o no? Mire Sin dejar Sin trabajo A nadie Porque Ángel Le preguntó Al profeta Manobran ¿Usted cree Que un cristiano Debe trabajar? Y él dijo Claro Si el primero Que debe trabajar Es un cristiano ¿Si o no? Pero cuando Tu trabajo Se te está Convirtiendo A ti En un ídolo Se te está Interponiendo Entre el culto Entre el buscar A Dios Entre el servir A Dios Entonces Allí es donde Tú tienes que Tomar una decisión Ahora Yo hablo Con aquellos Que trabajan Por su cuenta Porque hay gente Que cumple un horario Está en una empresa Sale a las seis Sin embargo Como sea Pero algo Agarro Yo llego Ahora El primer Y gran Mandamiento ¿Cuál es? Pero lo que se Escucha Es un murmullo Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Con todas Tus fuerzas ¿Si o no? Por sobre Todas Las cosas Y el Señor Jesucristo Vino y nos dijo El que amare Más Amén Y el profeta Nos dijo Tu carro Puede convertirse En un ídolo Para ti Tu trabajo Todo lo que Pongamos Primero Que Dios Eso es un ídolo Entonces No adoramos Imágenes Entonces Ahora Resulta Que yo oré A Dios Para que Dios Me diera La inteligencia Para montar Un negocio Y el Señor Me abrió Las puertas Y se me dio Pero ahora Resulta Que no puedo Cerrar los miércoles Temprano El domingo No puedo Cerrar Ya se fueron Del culto Ya Ahora Yo no sé Que fue lo que Usted vino a buscar Esta noche Grandes revelaciones Revelaciones Ahora Si nosotros No tenemos El ABC Bien fundamentado Porque Que es fe La gente dice Yo quiero fe Pero que es fe O sea Que es revelación Es fe Pero es fe En la palabra Es fe Para creer La palabra Es fe Para tener La valentía Y el valor Para tomar Dominio De eso Que quiere Controlarnos Y que me quiere Robar El tiempo De Dios Ahora Como espero Dios Yo Que Dios Prospere Mi negocio Si yo lo pongo De último Porque Porque sabe Que te dice El diablo Si de veces Que allá Vas a ganar Se lo voy a decir Con experiencia Propia Cuando el Señor Me llamó A mí Yo trabajaba En una empresa La obra Estaba empezando Y yo me iba A las 5 de la mañana Salía de mi casa Y llegaba a la casa 9, 10 de la noche Porque salía del trabajo Al culto De una vez Derecho Y en ese tiempo Pues nosotros Estábamos Recién salidos De la denominación Y eso era culto Lunes, martes, miércoles Jueves, viernes Domingo Y eso era culto Todos los días Pero llegó el día Cuando el Señor Entonces Saca de mi corazón Arranca de mi corazón Eso de trabajar En una empresa Me arreglan Y monto un negocio Me pongo a vender ropa Tengo a mi esposa Está embarazada Tengo que echar adelante Amén El trabajo No avergüenza El trabajo Es una honra Y Dios Está comprometido A bendecir Eso Y comenzaba Hermano Los días Que eran de culto Yo abría Mi negocio En la mañanita Pero las 12 Y nada Ni una franela Pero no llegaran Las 2 de la tarde De que era Que tenía que venirme Empezaban a llegar Y este conjuntico Ya me lo llevo Ya me Me lo llevo Y los que estaban Al lado mío Barón La cosa se está poniendo buena Y yo le decía Si pero Yo tengo algo mejor Y recogía todo Y guardaba Pero barón Se va ahí Si yo tengo algo mejor Lo que Dios Me va a dar Me lo da mañana En la mañana Y cuando Se me quiso Interponer Se lo entregué A mi cuñada Encárguese usted De eso Después me puse A vender queso A mi hija A mi hija Le da pena Papá Porque usted dice Que usted está vendiendo Quesi ¿Cuál es el problema? Ese es un trabajo Me iba con dos tobos De queso telita Mire El único que me compraba Dos quesos telita Era el hermano Marcos Cordero Que estoy hablando De mí O sea Yo no quería entender Que Dios Me había llamado Yo estaba haciendo La parte mía Dos quesitos Para el pasaje De regreso Me llevaba Treinta Y traía Veintiocho Hasta que un día El Señor Me llevó A ese lugar Porque cuando Amamos algo Pero somos De Dios Y eso Nos estorba Dios viene Y nos los quita Estoy hablando De mí Que Dios Me llamó Al ministerio Y por allá En el puente Del Big Law Una tarde Como a las seis De la tarde Llorando Le dije Señor Perdóname No sigo más Y hasta el sol De hoy Pero lo que quiero Decirle a usted Hermano Cuando esta palabra Llega a tu alma Lo único Lo único que importa Es agradar A Dios Porque fuimos Llamados Para eso No es que Vamos a dejar De trabajar No Que el trabajo No se convierta En un ídolo Que no sea Que no sea el Que te gobierne Sino que Dios te puso A ti Para gobernar Tú eres Tu propio Jefe Eres el propio Dueño De tu empresa Si o no Y mientras usted Este sirviéndole Al Señor Cumpliendo Con el Señor Con su diezmo Con sus ofrendas Con la obra Misionera Con la obra Para acá Y para allá Nunca escaseará La siente Ni la harina Amén Pero la pregunta Es Cuánto Invertimos En el alma Usted sabe Que muchas veces La gente Se ve bien Por fuera Bien vestido Ha invertido Dinero Para cubrir Su cuerpo Pero su alma Está podrida Su alma Está llena De amargura Su alma Está llena De rencores Y dijo El profeta Es mejor Un alma Sana Que un Cuerpo Sana Porque Que es Lo que Se va A salir Cuando usted Y yo Nos vayamos Es el alma Si o no Es el alma La que importa Alabado sea El nombre Del Señor Y por eso Estamos aquí En esta noche Aleluya Porque es nuestra Alma la que Interesa Si o no Y si a usted Le interesa Su alma Usted se preocupa Por su alma Amén Así como Nos preocupamos Por limpiar El cuerpo Nos tomamos Una buena Pulga Si o no Porque yo Quiero Limpiarme Pero hay Pulgas Que no Limpian Totalmente Se necesita Una A fondo Una pulga A fondo Que saque Todo Que limpie Todo Amén Que quede Aleluya Todo ese Sistema Digestivo Limpiecito Estoy hablando Humanamente ¿Cuántos creen Que hay un Purgatorio? No hay ¿Qué dicen los Pastores? Hay un Purgatorio No hay No No es ese De la Iglesia Católica El profeta Dice Yo creo En un Purgatorio Pero el Purgatorio Es hoy El Purgatorio Es ahora Dice La Iglesia Necesita Una purga Profunda Que nos Saque Todo Amén Mire Por eso Le digo Tengo aquí El mensaje Pero ¿Qué compone La Iglesia? ¿Quiénes Somos Los que Forman La Iglesia? Familias ¿Sí o no? Si las Familias Están Bien La Iglesia Está bien Si las Familias Están Unidas Habrá Una Iglesia Unida Pero Si las Familias Están Desunidas Vamos A tener Una Iglesia Desunida No importa Cuanto El pastor Se Esfuerce Cuanto Los Predicadores Nos Esforcemos Se Necesita Que Usted Entienda Que Usted Necesita Estar Bien Con Los Suyos Amén Libres De Rencores Libres De Resentimiento Que La Esposa Sea Sincera Con Su Esposo El Esposo Sea Sincero Con Su Esposa Hogares Unidos Familias Unidas Que No Esté Usted Por Allí Toda Triste Porque Tiene Un Resentimiento Contra Su Esposo Pero Usted No Se Lo Dice Y Que Te Pasa No No Nada Y Está Ese Resentimiento Allí Pero Usted Está En La Iglesia Esta Noche Si O No Y Usted No Pensaba Que Esta Noche Puede Ser Esa Pulga Porque No Sabe Él Lo Que Necesitamos Ahora No Importa Cuanta Vitamina Tomemos Si Primero No Nos Limpiamos Esa Vitamina Se Pierde Esa Inversión Se Pierde Antes De Comenzar A Hacer Esa Inversión Tenemos Que Pulgarnos Primero Voy A Desparasitar Ese Muchacho La Escritura Dice Limpiados Pues De La Vieja Levadura Y Que Seamos Una Masa Nueva Adonde El Espíritu Santo Aleluya Amén Puedo Venir Con Esa Facilidad Hallar Ese Lugar Listo Para Él Comenzar A Obrar En Nuestras Vidas Queremos Hogares Victoriosos Pero No Queremos Arreglar Las Cosas Ahora Cuando Nosotros Estamos Con Esas Raíces De Amargura Está Usted Pensando En El Racto No Estamos Pensando En Ese Momento Que El Racto Puede Suceder Sabe Usted Que Hay Gente Que Ha Quedado Torcido Por Una Rabia Por Una Discusión Porque Se Puso A Discutir Y A Discutir Y Se Olvidó Es Un Cristiano Aleluya Aleluya Necesitamos Llegar A ese Nivel A donde Como Iglesia Porque La gente Cree Que Hermanos La Iglesia No Transforma A Nadie Esto No Es Un Lugar De Transformación Aquí No Le Transformamos La Vida A Nadie Aquí Se Reúne Gente Siendo Transformada Por La Palabra Pero Como Podemos Nosotros Hablarle A Alguien Que Cristo Da Paz Cuando Yo No La Tengo Y Usted Sabe Que Hay Hombres Como Mujeres Que Aconsejan Matrimonios Y Le Dan Unos Consejos Pero Tremendos Pero El De El De Ella Está Por El Suelo Y El Señor Dijo Que Vuestra Luz Alumbre Delante De Los Hombres Para Que Vean Y Glorifiquen A Vuestro Padre Entonces Quienes Somos Los Encargados De Dar A Conocer A Cristo Somos Nosotros Si o No Mira hermano No importa Lo que Nosotros Digamos Que Somos Eso No Hace Lo Que Somos Lo Que Somos En Verdad Es Lo Que Manifestamos Es Lo Que Vivimos Que Cuando Nos Paremos Frente A Ese Espejo Allí No Hay Nadie Más Sino Yo Y Que Realmente Lo Que Ese Espejo Me Este Mostrando A Mí Ahí Es Lo Que Realmente Yo Soy Será Verdad Que Lo Que Yo Digo A Los Demás Que Soy Yo Lo Soy Entonces Venimos A la Iglesia Y Dios Nos Baja El Espejo Venimos Venimos Para Que Nos Baje El Espejo Señor Muéstrame Señor Háblame Aleluya Dios Quiere Hogares Unidos Familias Unidas Porque Eso Hará Una Iglesia Unida Una Iglesia Victoriosa Amén Hijos Con Resentimiento Hacia Sus Padres Porque Yo Veo Que Mi Mamá Le Presta Más Atención A Este Que A Mí Aunque No Es Así El Enemigo Le Muestra Y Tienen Un Resentimiento No De Un Día Sino De Años Y A Veces Por Allí Dejan Caer Una Píldora Así Claro Pero Si Yo Fuera Fulano Ay Dios Mío Voy a Hablarle Voy a Hablarle De Rebeca Hermano Vamos Camino A La Perfección Si O No Miren Hermano Si Hay Algo Que Nos Enseña A Vivir Es Este Mensaje Pero Este Mensaje Solo Va A Lograrlo Es En Aquellos Elegidos Recuérdese Que En la Iglesia Hay Tres Clases De Personas En Toda Iglesia Pero La Palabra Va A Arreglar A El Elegido Porque El Elegido Trae La Simiente Palabra Y Cuando El Espíritu Santo Habla Esa Palabra Va A Encontrar A Esa Simiente Y Esa Simiente Va A A A Esa Palabra Él No Se Va A Enojar Ella No Se Va A Enojar Ella Va A Decir Señor Ese Soy Yo Señor Eso Es Conmigo Señor Soy Yo El Que La Necesita No Para La Novia La Esquida La Palabra No Es Dura Para Ella Es Medicina Aleluya Si O No Hermano Es Amargo Si Porque Son Años De Yo Tener Una Vida Así De Yo Imponer Las Cosas Así Mi Hermano Nada Impuesto Es Bueno Entonces Es Duro Porque Ahora La Palabra Me Dice Que Yo Tengo Que Doblarme Tengo Que Ir A Mi Hijo Dicirle Hijo Perdóname Porque Aunque La Verdad Te La Dije Pero No Es La Forma Entonces Ahora O sea Que Puedo Hacer Yo Si Yo Soy Estrigo Si La Simiente Que Está En Mi Estrigo Que Hace El Trigo Se Queda Derecho Dice Yo Soy Tu Papá Y Punta El Estrigo Tiene Que Bajarse Porque Exigimos Que Nos Respeten Pero Ellos También Necesitan Ser Respetados Bendito Dios Entonces La Biblia Dice Padre No Exaspereis A Vuestros Hijo Pero Nosotros Solo Aplicamos Hijo Obedece A Vuestros Padres Y La Otra Entonces Como Lo Que Soy Es Trigo La Simiente Que Está En Mi Es Trigo Entonces Mi Fruto Tiene Que Ser De Trigo No Puede Ser De Cizaña Ese Hombre Que Nunca Pide Perdón Siempre La Mala Es La Esposa Todo Es Por Tu Culpa Tu Eres La Culpable Y Ella Todo El Tiempo Si Mi Amor Si Mi Amor Perdóname Mi Amor Ah Bueno No sé Para que Sepa Están Están En el Culto Ojalá Que Allá También Estén El Profeta Dice Venimos A la Iglesia Para Ser Mejores Padres Mejores Hijos Mejores Vecinos Mejores Mejores Miren Los mejores Ciudadanos Están Aquí En esta Noche Tienes Que Ser Tú Amén Hermano Entonces De que Sirve Conocer Tantas Cosas Y lo Principal No lo Aplico A mi Vida No lo Tengo Ahora Este Mensaje Vino Fue Para Llevarnos A Manifestar Una Vida No La Nuestra No Tu Vida No Mi Vida Sino La Vida De Él Para Que Cristo Sea Manifestado En Vosotros Entonces La Pregunta Es Por eso Es que Esto Es Individual Esto Es Individual Aquí Aquí La pala No sirve Aquí Que traje Un rastrillo El rastrillo Esto es Para A mí La pala Es Para Los Demás Que Traje Usted Esta Noche Amén Yo Yo Tenía Un Hermano Que Lo Crearon En El Campo Él Nunca Jugó Pelota Como Niño No A mí Fue un Garabato Y Un Machete Entonces Claro Los Hijo Igualito Papá No Va A jugar Pelota Unos Niños Y Eso Era Un Régime Hermano Dios Mío Tremendo Yo Tiene Ese Problema En La Iglesia Hermano La Hermana Hermano Yo No Aguanto Ese Hombre Hermana Tenga Paciencia Tenga Paciencia Hermana Para Dios No Hay Nada Imposible Y Él Venía A su Culto Y Era El Que Más Gritaba Y Era El Que Bueno Y Esa Lucha Ahí Hermano Pero Orando Hermana Ores Tenga Paciencia Un Día Hermano No Cuanto Más Yo Voy A Dejar Este Hombre Porque Es Un Régime Tremendo Hasta Que Un Domingo En La Mañana El Señor Lo Agarró Pero Lo Agarró De Tal Manera Que Ese Hombre Cambió Porque Es Que Cuando Cristo Cura Lo Hace Por Dentro Y Por Fuera Alabado Sea El Nombre Del Señor Jesús Amén 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 Bendito Padre Celestial Ten Misericordia Señor Amén Perdóneme Si esta noche Viene usted Buscando Un Misterio Y No Ha Entendido Este Misterio Que Usted Es Trigo Que Sembró Dios En Usted Que Cree Usted Que Sembró Cizaña Yo Siempre Digo En El Culto Levante La Mano La Cizaña No Vino Puro Trigo Pero Este No Le Habla Aquel Aquel No Le Habla Aquella Este Es Mi Grupito No Te Junte Con Aquel Pero La Cizaña Nunca Viene Aleluya Bendito Sea El Nombre Del Señor Amén Hermano Amén Amén Ahora Cuál Es Nuestro Mejor Ejemplo Es Cristo Si O No Ahora Cuando El Señor No Vivía O No Había Descendido Como Espíritu Santo Sino Que Estaba Viviendo En Su Cuerpo Él Llamó A Los Hombres Que Él Había Elegido No Es Que Él Vino Y Al Azar Dijo Fulano No Ya Esos Nombres Ya Habían Sido Llamados Porque El Libro Era Él Y Ellos Estaban Escritos En El Libro Amén Por Eso Dice Que Él Vino A Los Suyos Pero Los Suyos No Lo Recibieron Más A Los Que Le Recibieron Entonces Él Sabía Donde Estaban Como Él Sabe Donde Estamos Esta Noche Él Sabía Donde Estaba Saqueo Él Sabía Todo Lo Que Saqueo Había Hecho Aleluya Vería Que Si Y Exactamente Se Detiene Donde Está Saqueo El Día Que Él Se Detuvo Para Ti Ese Día Todo Se Detuvo Todo Se Paró Pero Él Llegó Ese Día Porque Era El Día Tuyo Entonces Cuando Él Vivía En Su Cuerpo Él Comenzó A Enseñarlos A Ellos Él Los Llamó Los Escogió Aleluya Amén Él Se Fue Allá A Galilea Y Allá Estaba Pedro Tremendo Día Tenía Pedro El Peor Día De Su Vida Había Sido Ese Día El Día Que No Había Ganado No Había Sacado Pero Ni Una Sardina Y Un Hombre Que Vive De La Pesca Aleluya Que Ese Es Su Trabajo Tenía Deudas Que Pagar Tenía Que Pagar Los Tributos La Comida Los Muchachos Imagínense Cómo Andamos A veces Cargados Si o No Nos Pasa O No Nos Pasa Cómo Voy A Hacer Y Cómo Esto Para Acá Y Ahora El Negocio Que Se Me Dio Y Tantas Cosas Pero Ese Día Llegó Jesús Amén Entonces Como Día En su Momento No Fue Al Azar Él Sabía A Quién Iba Llamar Él Tomó El Barco Del Hombre Que Había Tenido El Descendido Aleluya Para Cambiarle El Peor Día De Su Vida En El Mejor Día De Su Vida Quizás Esta Sea Haya Sido El Peor Día De Tu Vida Pero Esta Puede Ser La Mejor Noche De Tu Vida Todo Depende De La Actitud Que Tomes La Actitud Que Tomemos Esta Noche Si Alguien Estaba Desanimado Era Él Y Justamente Jesús Le dice Retira La Barca Un momentico Que Voy a Hacer Una Predicadita Aquí Voy a Predicar Voy a Hacer Un Culto Aquí Y Después Que Predicó Le dijo Ahora Vamos A Pescar Porque Una Cosa Es Hacerlo Sin Él Pero Otra Cosa Es Hacerlo Con Él Amén Quizás En Esta Noche Usted Fracasó Porque Usted Tomó Una Decisión Sin Y por eso Fracasamos Porque Lo hicimos Sin Él Pero Esta Puede Ser La Noche Que Usted Diga Señor Estoy Dispuesto Ahora Hacerlo Contigo A A Amén A Amén 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 Y usted ve que le dijo Acabo De Llegar Pasé Toda La No Hay Pese Vamos a Pescar porque no me deja que yo lo haga déjate llevar aleluya déjate moldear alabado sea Dios no te pongas recio no te pongas duro aleluya ponte moldeable deja que yo te molde y todos sabemos lo que pasó allá cuando Jesús le dijo ahora tira la red ahora esa fue la pesca última de Pedro fue tan grande para que pagara su deuda y lo demás mi amor aquí está porque yo voy a seguir ahora Pedro no se podía ir Jesús no se lo podía llevar y Pedro endeudado mire hay gente en el mundo usted sabe que muchas veces aquí hay gente que en el mundo eso le debían a que santo una vela llegan al evangelio y todavía no se les quita esa maña entonces en el mundo se vivían escondiendo de todo el mundo entonces Pedro no se podía ir Jesús no se lo podía llevar debiendo que dice la escritura no debáis a nadie nada si usted quita prestado si usted quita prestado pague sea honesto cuando usted dice el lunes es lunes no que tú sabes que no nada pague primero ya me está mirando feo por aquí hermano yo no lo conozco a ustedes pero el Espíritu Santo así sabe hermano eso es feo eso es un mal testimonio eso aleja a la gente de la iglesia y donde te congregas tú allá en el cerrito no ahí está uno ay Dios mío que saliste a ver al desierto que viniste a ver en esta noche un hombre con vestiduras delicadas oh hermano Dios nos ama amén Dios nos ama el profeta dijo mire yo tenía deudas pero cuando yo ganaba mi salario yo le decía al farmacéutico porque lo tenés de que la gente ni siquiera da la cara entonces de quien prestaba el pastor ese no necesito no no se trata de eso mire es mejor que le diga hermano Gustavo regalme si es malo se le dice que no pero no diga porque si usted no tiene como pagar para que quiere pagar yo le digo ¿Cómo está usted esperando al rato así? ¿Cómo está usted esperando que usted va a ser levantado en la primera resurrección si la muerte lo sorprende así? ¿Por qué sabe que es bonito? Yo sé que no lo hacía. ¿Cómo está usted? Está bien con la persona. Como el profeta decía de una forma salud, le decía yo sé que hay de neudas, pero primero tengo una deuda con Dios. Primero tengo que pagar los diez. ¿Cuál es el testimonio que tenemos? Porque este evangelio es predicado por testimonio ¿Cuánto hablan de ustedes de la palabra? Muy bonito hablan de la palabra Pero la vida El testimonio Pero la vida dice No salte tan alto que no merezca ver su vida No, no se preocupe usted Porque usted no es la que llore de la iglesia Porque a veces el diablo le dice Pero mira que haces tú ahí Tú no eres como fulana Y eso sí llora en cada culpa Tú ni siquiera otras humanidades Entonces yo creo que nadie No tengo tantas cosas en el quinto No sé, es como que siempre se mata Esa hermana estaba pura Está irlojando Nadie contra eso Pero eso va a ser contraria Aquella hermana que salió Desde que el profeta predicó Y la gloria a Dios Hermano Grana Esta noche la palabra no me tocó ¡Wow! ¡Wow! Tremenda cristiana Esta hermana Esa es la chismosa del Mane ¡Aleluya! 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 ¡Five el adulto! ¡Aleluya! 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 Una hermana en la iglesia que dice Esta mañana nos dio una malamentazón Hermano, ¿quién dijo que la jovea se golpea? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque ya malos son los chismos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, ¿qué hizo el Señor con su iglesia? Primero los encaminaba Él sabía el carácter que tenía Él sabía la vida que cada uno vivía Pero la palabra los llamó ¡Aleluya! Dios sabe para ver a tu vida ¿Cuál es tu carácter? Pero Él te llamó ¡Aleluya! Y si Dios te llamó No es para dejarte todo Y de esta forma ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces nos trae al lugar Al cuartel general Para comenzar a ser entrenados Entonces allí Usted va a saber ¿Qué clase de simiente es la que usted tiene? Porque la Escritura dice Que el que es de Dios La palabra de Dios recibe Y si lo que Dios encontró en nosotros Es palabra Eso es lo que va a crecer Eso es lo que se va a ver Y al final El fruto será La palabra ¡Aleluya! Gloria Por eso es que te dice No, que va Yo no puedo ser como tú Si no fueras tú No, mira Que no lo hubiera hecho Pero es que no puede ser como tú Porque en usted hay un poder Que tiene dominio Entonces ¿Por qué quiero yo? ¿Para qué quiero yo tantas cosas? Lo que necesito usted y yo Es manifestar a Cristo Y la Escritura dice Que si no perdonamos A los hombres Sus ofensas Tampoco vuestro Padre Se quede a tu perdón Mis oraciones No pasarán de texto Esta es una hora Para estar despiertos Y levantarnos De esa condición Que se hace la noche En que alguien diga Esta es la noche De levantarme De esta condición En la que estamos Señor, con tu ayuda Yo me voy a levantar Porque primero viene El despertar Y la palabra Nos despienta Levántate Y resplandece Porque la hora De tu luz Ha llegado Esta es la hora En que usted debe brillar En medio de esta oscuridad Debe ser ese faro Debe ser esa luz Aleluya Que tu vecino Diga en la cuadra ¿Tú quieres conocer Un cristiano? Ese que está ahí Es un cristiano Pero uno va A hacer un trabajo En la casa De un hermano Y dice Hermano, pero Tiene una caretilla No, pero pide hacer Al vecino No, yo no lo trato Ah, bueno Pero al de al lado No, ese tampoco Y el de atrás Mucho menos No, porque ese vecino No me deja dormir Los fines de semana Saque esos cajones Y pon Y pon Y pon Y pon Y pon Y pon ¿Y cómo haces tú En la mañana Cuando tienes para el corte El domingo Y está el vecino ahí Tú sabes Y dice Buenos días vecino ¿Cómo amaneció? Hermano, pide una oración Por ese vecino Para que el Señor Los saque del barrio Dios mío Hay alguien vivo Si tu enemigo Tuviere hambre Pero será que Les damos de comer Ahora Yo pregunto ¿Tiene usted enemigos? ¿Hace usted enemigos? No, que yo no lo trato Porque como él no me trata O sea que en la misma iglesia Hay hermanas Que no saludan a otra Porque simplemente Ella no la saluda Pero ya va ¿No es tu hermana? ¿O no lo es? ¿Es tu hermano No, no lo es? No, pero hay unos que salen Y se quedan así parados O sea que ellos Hay que saludarlos Ellos no saludan Y hay otros que tienen Es un cohete Cuando sale el culto No saludan a nadie Bueno Este soy yo Yo, yo soy así Yo termino de predicar En cada culto Y llego a la oficina Me quito todo Y salgo A buscar ¿Cómo ustedes te bendiga? Al niño Al grande Al anciano ¡Epa! Los que están en la esquina ¡Epa! Ya va Espérense Ese soy yo Y por eso No tengo ese complejo De que nadie me salude Porque yo saludo a todos Pero entonces Nos saludamos Cuando estamos en el culto ¡Da la mano a tu hermano! ¡Da la mano! ¿Usted sabe lo que es Que hay hermanos Que viven cerca Y no se visitan? Digo No, no Yo no me gusta molestar ¿Hermano? ¿Hermana? ¿Cuántos son hermanos aquí? ¿El que está a tu lado ¿Es tu hermano? ¿Sí? Cantamos Somos uno en el Señor Bendito sea el nombre del Señor ¡Ay Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Amén hermanos! ¡Aleluya! Entonces Pongamos primero a Dios Vamos a poner primero a Dios Queremos tener jóvenes Que tengan a Dios primero En su vida Que no tengan complejos ¡Ay no! Yo no visito Yo no abrazo a esa viejita ¿Sí? Jóvenes con jóvenes Pero a la viejita No Al viejito No Yo quiero saludar Al pastor Yo quiero saludar A los músicos A los diáconos Pero a los viejitos No No hermanos No hagamos como el mundo Hace No digo el Señor Si saludáis Solo los que os saludan No hacen también Los gentiles Lo mismo ¿Sí o no? Y se les dijo el Señor Cuando hagas fiesta Invita A los que no te pueden invitar Pero como yo tengo Es mi grupo Ahora somos una iglesia unida Somos una familia Dios ayúdanos Rebeca se quedó aquí Pero yo le pregunto algo en esta noche con sinceridad ¿Nos estará diciendo algo el Señor? Ahí está Hermano mire Cuando lo Lo principal Tome su lugar Lo otro Viene solo Pero queremos primero Lo alto Pero donde se va a colocar eso Si mi vida no está en condiciones Si todavía mi espíritu Mi alma no está en esa condición Para que eso pueda descender Y encajar El profeta dice que si la naturaleza de Jesús No hubiera sido de cordero La paloma no desciende Nunca hubiera descendido Pero desciende Porque es de la misma naturaleza Y mire Jesús era hijo Si o no Pero Dios tuvo que vindicar ese hijo Cuando el dijo Este es mi hijo amado Entonces nosotros somos hijos de Dios Pero necesitamos que el lo vindique Si somos hijos de Dios ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Y qué fue lo que le dijo Pablo a los corintios? Si os mordéis Unos a otros Tenéis celos amargos Unos a otros Son espirituales Por eso nunca pudo hablarles Como a los efecios Y si la palabra nos eleva La revelación Porque es la palabra Nos eleva Nos gozamos Pero y la vida ¿De qué sirve hermano? Porque no es eso hermano Es el Espíritu Santo En el alma No en la cabeza No en el intelecto Porque si todavía No tienes el poder Para humillarte Y reconocer Yo no quiero decirte Que no lo vas a tener Pero todavía No lo tienes Ahora estamos aquí En esta noche Y Dios nos ha congregado Aquí esta noche Y me ha puesto Al frente de ustedes Esta noche Yo no soy perfecto Todavía no lo he alcanzado Todo Pero si En este caminar Dios Me ha ido ayudando A medida que hemos Ido rindiéndonos Entender Que no me cuesta Nada Decir Mi amor Me equivoqué Me equivoqué Tenías razón Miren Una ocasión Dios tuvo que decirle A Abraham O Yazara Ella no es la que Me va a dirigir a mí Pero hay ocasiones Cuando Dios Permite que ellas Puedan ver algo Que yo no veo Pero no señor Aquí lo estoy yo Los avisos Son para qué Para qué son Los avisos En la carretera Prevención Ellos no son Para obligarlo A usted A hacer lo que dice Pero hay mucha gente Que se ha atrevido A averiguarlo Y no lo han contado Entonces Dios nos advierte Y gloria a Dios Por eso Quizás este culto Usted no esperaba Que fuera así Y gloria a Dios Esta noche La cosa se va a mover Sabroso Ahora yo pregunto ¿Está sabroso o no? El hermano Braga dijo Yo prefiero Tener una iglesia Que no tenga Ningún don Pero que tenga Amor El uno Con el otro Porque el amor Es Dios Y si el amor Es Dios Y Dios Está en nosotros Tenemos Todos los demás Pero que dijo El Señor Cuando ustedes Se amen El mundo Conocerá Ahí está Yo quiero ir A esa iglesia Allá tengo Un hermano De mi suegra El sobrino De mi suegra Y él siempre Decía Era un tomador De lo bueno El día Que yo vaya A una iglesia Yo quiero ir A donde va A mi tía Él tiene Familia Pentecostal No para donde Va la otra Tía Mía Que esa Cuando viene Por ahí Se mete Con nosotros También se echa Su copita Pero mi tía Margarita No Pasaron los años Y hoy en día Es diácono En la iglesia Hermano Nuestro testimonio Es una Predicación Dios El profeta Es el mejor Sermón Predicado Es el que Se vive La gloria Sea para Dios Y mire Como tengo Yo que andar Y mi esposa Donde vivimos En esa 170 Casas Donde vivimos El único Pastor Soy yo Y toda La comunidad Desde el jefe De las Milicias Y las cosas Esa política Pastor Cuando uno Ahí va Pastor Pastor La gente Pastor Los denominacionales Pastor Yo le digo A mi esposa Mi amor Imagínate El testimonio Que tenemos Nosotros Tenemos que mantener Aquí Cuando Me enfermé Los vecinos Iban allá Lo digo En humildad Un borrachito Que se iba Todos los días Allá Y el varón Como está el varón Mire Aquí le traje esto Cuando comencé A salir La gente La gente Me paraba En el car Me decía Le estamos Pidiendo A Dios Por usted Pastor Lo digo Con humildad Hermano Porque donde Dios te puso Te puso Fe Para que Brilles Para que Tu luz Se expanda Que tú Sías la luz De tu cuadra No importa Lo que los demás Te hagan Eso jamás Podrá cambiar Lo que Dios Ha hecho Contigo Y que si algún día Yo voy a ser cristiano Yo quiero ir Donde tú vas Como queremos Que nuestros hijos Vengan al Señor Si nosotros Que ejemplo Le estamos dando ¿Cuál es el ejemplo? Si papá y mamá Viven agarrándose El egoísmo Por toda una pelea Si le pide un dólar Es una pelea O si pides Yo le pregunto ¿Con quién Te vas a gastar Tú la plata? Que Dios te da ¿Con quién? Si es la única Que vas a tener En esta vida ¿Con quién Te la vas a gastar? ¿A quién Le va a pedir Ella? ¿Al vecino? Le va a decir Al vecino Mira Necesito champú Pandalia Se acabó el culto Hermanos Queremos Que nuestro testimonio Hable más fuerte No se preocupe usted El profeta dijo Si Dios no lo llamó Para ser un predicador No se preocupe De todas maneras Usted es un predicador Cuando usted vive El mensaje Usted es un predicador Allá en el trabajo Allá en la escuela Allá donde Dios Te pone Dios no te permitió Entrar ahí Solo por trabajar Te puso ahí Para que des testimonio ¿Por qué? Ellos van a decir Pero usted no es Como los otros evangélicos Esta muchacha No es como Las otras evangélicas ¿Entendiendo? Entonces ahí Se abre una puerta Tú estás predicando Con lo que haces Cómo tratamos A las personas Cómo nos comportamos Tú estás predicando Que Dios les bendiga Queremos una iglesia Verdaderamente unida Para eso Las familias Tienen que ser unidas ¿Por dónde vamos A comenzar? Por nosotros Después Lo demás Tomará su lugar Pero yo sí creo Con todo mi corazón En esta noche Que Dios le ha hablado A alguien Y que esa persona No tiene vergüenza No sea vergüenza De decir No, ese soy yo Ese soy yo Y le doy gracias A Dios Por esta noche Porque quiero Que esta sea La mejor noche De mi vida Quiero que esta sea La noche De yo levantarme De esta condición Y comenzar A reflejar La vida de Cristo Póngase de pie Esta noche Si al venir aquí Usted es sincero Tienes que ser sincero ¿Qué quiere Dios? Señor ¿Qué quieres? ¿Cuánto tiempo inviertes En tu alma Jóvenes ¿Cuánto tiempo inviertes En tu alma? Tú necesitas Saber cuánto tiempo Estás invirtiendo En tu alma Si en esta noche Usted es esa persona Que dice Señor Yo reconozco Que me hace falta No lo he logrado Pero estoy aquí Y a pesar de todo Sigo aquí Otros se fueron Otros ya no están Sin embargo Todavía por gracia Yo sigo de pie Hermano Hermana Tú no necesitas Dinero Tú necesitas Un encuentro Con Dios Necesitamos Un encuentro Con Él Papá Mamá Hijo Familia Lo necesitamos Y si lo hacemos Con sinceridad Dios tomará Tu confesión En esta noche No es a mí No es al pastor Es a Él Porque Él es el que sabe Cómo vivimos Y cómo nos comportamos Así que esta es Una noche buena Para comenzar Y decir Yo me levanto De esta condición Señor Quiero comenzar Esta noche Yo me levantaré En el nombre De Jesucristo Yo me levantaré Aleluya Hace tanto tiempo Yo compré Una iglesia Aprecio de sangre Entre crudo dolor Hace tanto tiempo Que me he abierto Para rescatar Lo que se perdió Hace tanto tiempo Que estoy deseando Esa humilde entrega De un adorador Que sólo se postre Ante mi presencia Y no las ofertas De una posición Hace tanto tiempo Que estoy deseando Que muestre mi imagen Que es la del amor Que no se confunda Entre tanta que Que sea distinta Solo como yo Que no se divida Como suele a veces Entrando en contiendas Y en discusión Buscando alcanzar Ser más grande Que el otro Si en el universo El grande soy yo Yo quiero una iglesia Que me dé la gloria Y procure la unión Yo quiero una iglesia Que se haya herido Que rompa cadenas Y liberte al cautivo Y aclare la mente Al que está confundido Y que no es verdad Yo quiero una iglesia Que con su mirada Venga esperándose Al alma angustiada Yo quiero una iglesia Que estará herida De esta humanidad Yo quiero un regal Que un voz de mis ovejas Se sientan seguras Y llenas de paz Donde mis palabras Sea su alimento Yo quiero Honorado Quiero Gracias Aleluya Gracias Señor Gracias Este es su momento hermano El momento para cada uno De nosotros en esta hora Aleluya Bendito sea el nombre Señor Aleluya Yo quiero una iglesia Que se haya herido Que rompa cadenas Y liberte al cautivo Que creen que el que se ha confundido Y que ha de ser verdad Yo quiero una iglesia Que construya De esperanza Salta angustiada Yo quiero una iglesia Que sea herida De esta humanidad Aleluya Yo quiero un regal Gracias De mis ovejas Se sientan seguras Y llenas de paz Donde mis palabras Donde mi palabra Sea su alimento Yo quiero Y llenas de paz Yo quiero una iglesia Que se haya herido Que rompa cadenas Y liberte al cautivo Que creen que el que se ha confundido Y que ha de verdad Yo quiero una iglesia Que con su mirada Y la esperanza La angustiada Yo quiero una iglesia Que sea herida De esta humanidad Yo quiero una iglesia Que se sientan seguras Y llenas de paz Donde mi palabra Sea su alimento Que quiero Poder Aleluya Gloria a Dios Si era su peor momento Este es el mejor momento Aleluya Dios Ha cambiado el curso De cada vida En esta hora Aleluya Gloria al Señor La iglesia que sepa hacer Diferencia Aleluya Gloria Bendito sea el nombre del Señor ¿Dónde está la iglesia? Si Dios ha hablado A nuestros corazones Dígame ¿Qué vamos a hacer hermano? Dios ha hablado A cada corazón en esta hora Aleluya Bendito sea el nombre del Señor 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 Yo quiero una iglesia que consulada Vente esperanza y salta anunciada Yo quiero una iglesia que sane la herida De su humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas Se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento Yo quiero un rebaño Aleluya, gracias Señor Aleluya, gracias Señor Aleluya Aleluya Aleluya, gracias Señor Aleluya, gracias Señor Aleluya, gracias Señor No quisiera Que soltaras mi mano Señor No quisiera Dejar de confiar en Ti No quisiera No quisiera Que cambiarte por algo más No quisiera Que otro tome tu lugar Recuerdo Aquellos momentos Aquellos momentos Que juntos vivimos Y también compartimos No quisiera No quisiera Jamás no quisiera Apartarme de ti Ni un segundo No quisiera No quisiera Cambiarte por algo más No quisiera No quisiera Apartarme de ti Ni un segundo No quisiera Jamás no quisiera Jamás no quisiera Apartarme de ti No quisiera No quisiera Seguir viviendo Seguir viviendo En medio del dolor No quisiera De la vigente Sufrir No quisiera Que tu gozo Se aleje De mi No quisiera De tu presencia De tu presencia Irme Recuerdo Aquellos momentos Aquellos momentos Que juntos vivimos Y también compartimos No quisiera Jamás no quisiera Apartarme de ti Apartarme de ti Ni un segundo Ni un segundo Jamás no quisiera Jamás no quisiera Recuerdo 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 Aquellos momentos Que juntos vivimos Que juntos vivimos Y también compartimos Y también compartimos No quisiera No quisiera Jamás no quisiera Apartarme de ti Ni un segundo Señor Jamás no quisiera Aleluya Habrá un descarriado En esta tarde Habrá una persona Descarriada Este es un momento Aleluya A una persona Que no ha tomado decisión Pero que hoy Dios En su corazón Ha hablado Es el momento suyo Hermano y hermana Venga a este lugar Aleluya Amén Venga porque un día Un día Responderá por su alma Aleluya Todo habrá terminado Pero tiene un alma Por la cual usted Tendrá que responder Aleluya Aprecemos la invitación En esta noche En el nombre Del Señor Jesucristo Venga en el nombre Del Señor Aleluya Habrá una persona aquí Que sepa Que sabe Que algún día Tendrá que pararse Delante de Dios Aleluya Ya no importará Su vestidura No importará Su apariencia Dios va a ver Su corazón Dios ve los corazones Hermano Dios mira los corazones Aleluya Así que en esta noche Te invitamos En el nombre del Señor Amén Aleluya Gracias Señor Recuerdo Recuerdo Aquellos momentos Que juntos vivimos Y también compartimos No quisiera No quisiera Jamás no quisiera Apartarme de ti Ni un segundo Ni un segundo Esa fue la buena noche Aleluya 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 Para usted que no le conoce Y para usted que Se ha apartado Señor Te necesito Te necesito Como nunca mi alma Anhelado de ti Dígaselo. Yo solo aquel abismo Eclama por otro Que sacie mi alma Ese eres tu Jesús Mi Dios, mi Dios Cuánto te amo Mi Rey, mi Rey Cuánto te adoro Sin sus palabras Todos valen nada Sin sus palabras Todos serán muertes Sin su palabra Señor Yo moriré Mi Dios, mi Dios Mi Dios, cuánto te amo Mi Rey, mi Rey Mi Rey, cuánto te adoro Sin su palabra Todo vale nada Sin su palabra Todo será muertes Sin su palabra Señor Señor Yo moriré Amo a Jesús Amo a Jesús Porque Él Porque Él salgo Amo a Jesús Porque Él salgo mi alma Amo a Jesús Porque Él por mí murió Amo a Jesús Amo a Jesús Por todo lo que hay en ti Amo a Jesús 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 seguir sin desmayar, Señor, postrado ante su altar, Señor, y no mirar atrás. Si tú has puesto la mano y el arado, tu mirada no vuelvas hacia atrás, sigue a Cristo como fiel soldado, y algún día recompensas tú tendrás, sigue a Cristo como fiel soldado, algún día recompensas tú tendrás. Cristo ofrece de vida la corona, hay que hallarla en la revelación, olvidando la vieja levadura, y sirviéndole de todo corazón, olvidando la vieja levadura, y sirviéndole de todo corazón. Amén, venga Karina, venga pa' que haremos aquí, venga, venga esa ahí, dale, gloria, gloria, amén, gloria a Dios, amén. Amén, oh Dios, nunca será fácil para un ministerio hermano, los ministerios son probados, atacados, si hay alguien que es atacado, es el pastor, es su familia, porque el diablo siempre está apuntando al viento, yo no sé hermano, quienes son ustedes, yo no los conozco a ustedes, yo los amo a todos. Pero muchas veces, las más grandes decepciones, las recibimos adentro, pero siempre vamos adelante, porque Dios nos puso para esto, pero siempre habrá alguien, como Calé, como Josué, que dirán, pastor, cuente conmigo, hermana Karina, cuente conmigo, todo ministerio es probado, porque es Dios, el que está en el negocio, y como iglesia, debemos estar al lado de nuestro pastor, es lo que un profeta nos enseñó, quédese al lado de su pastor, los pastores no somos perfectos, también somos humanos, cometemos errores, como cada uno de ustedes, somos humanos, no somos de hierro, también nos cansamos, lloramos, no delante de ustedes, lloramos a solas, pero siempre estamos dependiendo de Dios, y esta noche, quiero orar por la familia, me ayudan a orar, Padre, este culto, Señor, usted lo tenía preparado, gracias, por ser usted, el anfitrión, Señor, gracias, porque, tu palabra llega a tiempo, de que nos sirve, Señor, avanzar sin ti, no, sin ti no queremos avanzar, yo quiero dar un paso, pero contigo, como dijo el profeta, deje que él sea su guía, usted no sabe, cómo guiarse, deje que él sea el guía, él vino para guiarlo, Señor, aquí está esta noche, la familia, Señor, el ministerio, en esta iglesia, tú has vindicado, este hombre, Señor, el tiempo ha probado, que usted lo puso, en este lugar, que fue usted, quien lo llamó, Señor, y ha sido usted, o Dios, quien lo ha sostenido, todos estos años, cuánta piedra, ha rodado por el río, cuántas cosas, cuánto viento, han soplado, tratando de derribar esta casa, de derribar este ministerio, pero un hombre, a quien tú llamas, y colocas, Señor, el diablo, no podrá tumbarlo, nada podrá derribarlo, porque está solo, sobre la roca, madre, aquí está su abada esposa, a su lado, usted sabe, como mi hermana, se ha entregado, Señor, al lado de su esposo, yo lo conozco, Señor, pero, el tiempo nos ha probado, Señor, de que tú la llamaste, a ella, para servir, Señor, para hacer una bendición, al lado de su esposo, gracias por los hijos, que le has dado, por la manera, como lo has conducido, Señor, aquí están ellos, no son perfectos, siempre alguien, mirará sus errores, sus fallas, pero, Señor, siempre habrá alguien, que no mirará nada de eso, madre, solo tú sabes, por donde pasa, como pastor, sé lo que un pastor sufre, con su familia, Señor, pero también sé, oh Dios, que tú eres galardonador, de los que te buscan, dale gracia, a nuestro hermano, Gustavo, dale fuerza, a su familia, yo sé, oh Dios, que tú no los has abandonado, ni tampoco lo harás, te comprometiste, a estar con ellos, Dios hasta el final, Señor, que tu gracia, esté sobre ellos, fortaleciéndolos, dándole gracia, cada día más, para servirte, en el puesto, del deber, junto con su familia, padre, en el nombre, de Jesucristo, tú da fuerza, alcanzado, y multiplica la fuerza, del que no tiene ninguna, el profeta también dijo, yo también me he decepcionado, yo también me he sentido, momentos duros, cuando he querido, abandonar todo, donde el diablo me dice, mira tú que tanto te esfuerces, mira ellos siguen iguales, pero Dios siempre, me muestra uno, que me dice, gracias pastor, por dejarse usar, por el Señor, y estamos vistiendo, una novia Señor, gracias por mi hermano Gustavo, por su familia, gracias por este ministerio, en este lugar, ayuda a esta iglesia, padre, que ellos sepan, que deben estar unidos, pase lo que pase, deben permanecer juntos, al lado de su pastor, en el nombre, de Jesucristo, amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Dios es bueno. Amén. Señor te bendiga, hermanos. Oración a favor de Wilker Colina por sanidad. Oración por la hermana María de Mendoza también de sanidad. Oración por el hermano Brandon. Oración por el hermano Brandon. Oración por Esmeralda Trejo para que Dios le provea un empleo. Oración por el sobrino de Yelixa del Carmen Rodríguez. Petición de oración también a favor de Elías Rodríguez para que Dios lo ayude. Nos envían saludos la hermana María Navarro. También Leina Arguello, hermano Juan Casanova, la hermana Morela Arismendi. La hermana Marixa Cordero, también el hermano Elban Escalona. La hermana Nelly Pérez. También saludos de nuestra hermana Jaqueline Víez. También de parte de Yelixa del Carmen Rodríguez y el hermano Jorge Mercado desde Colombia. Vamos a orar. Padre nuestro en el nombre del Señor Jesucristo. Mira estas necesidades, Señor. Cada corazón allí sediento y unos clamando por sanidad, Señor. Ayúdales, Padre, y que tu mano sanadora sea sobre ellos. Que todo quebranto se vaya, toda enfermedad se vaya. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias por mis hermanos conectados. Señor, allá donde están, tú les continúes bendiciendo y dándoles fuerza, Señor. Quizá ellos no están aquí para pasar aquí a la plataforma, pero para ti no hay distancia, Señor. Y quizá este culto también los ha tocado a ellos. Te pido, Dios, que tu gracia sea con ellos y les des la fortaleza y restaure lo que tiene que ser restaurado. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Padre, te damos gracias también por todas las cosas. Tu amor, tu misericordia. Como parte del culto, bendiga la ofrenda. Y bendice los corazones liberales y le multiplique. Amén y amén. Un aplauso al Señor, hermano. Los pastores si pueden ponerse ya para que los que les acompañen, para que los hermanos también les saluden. Amén.